Música 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 ¡Ahora ya vengo a la cumbia! ¡Nos las cumbias son cumbidas! ¡Logando Luguita la Bella! ¡Vamos, vamos! ¡Pero te perdoná! ¡Pero peré! ¡Verdad Sánchez! ¡Y a su marido! ¡Y a su marido! ¡Vamos a la cumbia! ¡A la cumbia! ¡Ros Mari! ¡Vegente la Chispa Pueblita! ¡A la resta del Kent Cueblita la Bella! ¡Y a nuestra familia Miranda! Vamos al sabor Ahora lo que me gusta Venga Dile cómo se llama Respeta mi dolor Para la familia Sánchez Llegó la gente De la central de Abastros Bumbia Bumbia Vaya Llegó la organización Chale Para la gente De la organización Diamante Toda la banda De Cogicelza Que venga con sabor Para la Blanquita Monroy Con la gente De Whisky Luca Ahora mi cumbia Se llama Respeta mi dolor Venga los sabrosos Atene para Los grandes amigos De Ciudad Mesia Llegó el sabrosito Átene para Los grandes amigos De la Sinaquera Respeta mi dolor Esta noche Esta noche Con un sonido La conga Venga los sabrosos Venga los sabrosos Ahora Átene para Salud Muy especial A la familia Para La verdad Para El Barrio Norte Para el famoso Cochimix Que nos acompaña Dice para el veto Bandas y Mígrados A José Hulco Allá nos vemos en octubre Próximo sábado San José Hulco Saludos a Óscar Muñiz, Spermín, desde 1992, apoyando al salsero de la noche, para Máximo Sánchez, hijos de la calle Salles, Ani Max, toda la vida, Pedro Perea, para los chicos conga, hoy presentes, para Claudia Cedillo, ese tema lo recordamos cuando lo habíamos consolido en la conga, ¿cómo dice? Viene el señor Pedro Perea, sonido en la conga. Bailan los tambores, Sangre Rony, chicos, ahí va para Óscar, todos los 13, Óscar Muñiz, vamos a Cedillo, para la madre, los rellenos, algo para el Claudio, con mucho, 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 ¿cómo dice? Para Germán Ramírez, todos los alemanes, entonces a vosotros, para Iván Sánchez, y ahora, jóvenes, vamos a dejarlos a ustedes, con el sonido toca recio, pocas cosas, y toca solo. Porque usted toca solo, ¿ahora? Ahí va, ahí va, ahí va. Esta es la presencia, el pichi de la Calaca, con sonido, pocas cosas, mucho ruido, Andale, hoy en esta tarde con el maestro Pedro Perea, la segunda voz del sonido Cartagena. ¡Vámonos! ¿Cómo dice el tema? No seas ingrata, la presencia de la dinastía espirosa, Colonia Calavera. Andale. Gracias a mi mundo, tu amor sin corazón. Mix Pedro Perea, la cunga. Bueno, pues damos paso al maestro, señor Pedro Perea, el sonido, la cunga. Ya se acaba la canción y ya te va, ¿no? Un aplauso. Un aplauso. Un aplauso.